Un bullicioso desfile de carnaval con su tradicional degustación del chorizo y de la entrega de premios a los mejores disfraces, clausuró el domingo las carnes tolendas de Nerva que se han desarrollado sin incidentes que destacar y una valoración muy positiva por parte de todos sus actores principales, desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Nerva hasta las reinas y grupos participantes. Con todos ellos hemos tenido oportunidad de hablar durante el desarrollo de este último acto que pone el brocho de oro a esta bulliciosa fiesta. Bueno, pues hablamos ya con el Concejal de Cultura, con Isidoro Durán, para hacer una valoración de cómo han transcurrido las fiestas, Concejal. Bueno, la verdad que nos podemos sentir satisfechos de cómo han ido las fiestas porque lo que es un poco lo que marca tradicionalmente el devenir de esto es el teatro y la verdad que el teatro ha sido este año magnífico, un gran nivel y los grupos se han comportado perfectamente. O sea, han respetado el horario y yo creo que es para sentirse satisfechos. Bueno, y hemos tenido una gran novedad este año en el teatro. Wi-Fi gratis para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo pueda interactuar en el carnaval en directo, vamos. Sí, sí, lo hemos hecho este año una experiencia y queremos habilitarlo para cuantas actividades se puedan hacer con el objeto de que eso también creo que también favorece de alguna manera y anima a la gente a ir al teatro. No por el Wi-Fi sino porque le da difusión y crea mensajes desde allí. Yo creo que puede ser una herramienta interesante. Bueno, la última es esas dos agrupaciones que no han podido participar este año y que han restado un poquito de protagonismo en el primer día que se vio un poquito, no sé si tengo la misma impresión que usted, pero un poquito flojillo el primer día. Hombre, la verdad que suele ser, si tú analizas los dos días, yo llevo ya muchos años viendo los dos días, el viernes suele ir más la familia de los grupos, entonces ese pues animan más a los suyos y a los otros grupos a lo mejor están un poco más fríos. De todas formas, no creo que sea causa de los dos grupos que no han estado, que en todo caso hubieran aportado mayor número de personas, pero que como plásticamente estaba el teatro lleno, pues tampoco se ha notado. Yo creo que es un poco, suele ser tónica general el viernes, ¿no? A los grupos hay mucha gente que ve el carnaval como algo que es para divertirse y para reírse y otros que además de divertirse y reírse, que nos gusta todo, pues les gusta saborear una buena letra bien cantada y una melodía bien afinada, en fin. Entonces, cada uno valora del carnaval una cosa y yo creo que el carnaval debe de tener cabida para todo eso, ¿no? Pero claro, evidentemente si hay más predominio de aparte que va más a reírse un día, pues se nota, se nota porque la gente, de hecho a las chirigotas, a las dos chirigotas que había, pues la gente los aleó más y los aplaudió más, ¿no? Pero eso es muy difícil de controlar. Bueno, pues estamos ya en la recta final con el desfile y pendiente del tiempo. Ahora me lo confirman si se va a poder hacer o se va a suspender definitivamente el carrusel del miércoles. Pues no lo sé, tenemos mañana una reunión de la comisión de carnaval porque la previsión de agua que hay para el miércoles es para suspenderlo. Ahí estamos hablando entre 40 y 50 litros por metro cuadrado durante todos los días y la verdad que para meterte en algo de esto y que salga de San Gelado es casi mejor decir, mira, no nos obligamos y después no nos frustramos porque tú te pones aquí y la gente se disfraza o va a haber menos gente disfraza si está lloviendo y después por la calle no se puede ir, en fin, va a haber poca gente y no sé, hay que valorar muchas cosas pero no sé. ¿Qué haríamos? ¿Se pospondría o se...? Mañana lo decidiríamos con la comisión, tampoco quiero tomar yo la decisión solo porque me parece que ellos son los protagonistas de esto y son los que deben también de participar. Bueno, pues en definitiva, un buen carnaval, un año más. Yo creo que sí, sobre todo lo que es de destacar es que no había ningún incidente, no había ni peleas, ni había problemas que otras veces sí había y que, hombre, que a pesar de que la gente se esté divirtiendo, cuando hay algo de esto a todo el mundo se le sienta mal y le corta un poco, él está pasándoselo bien. Este año no hemos tenido ningún incidente de ese tipo, la gente yo creo que el que se ha querido divertir se ha divertido, el baile de la noche estaba empetado, de gente pasándoselo bien y yo creo, me doy por satisfecho con este carnaval. Yo creo que uno de los caballos de batalla que había cuando llegamos en esta legislatura en el carnaval era la duración eterna del teatro, un poco el caos organizativo que había dicho, creo que hemos conseguido enderezar eso y eso se agradece. Porque si tú, como ayer, que era un sábado, tú sales del teatro a las 11 de la noche o a las 11 menos largo de la noche, pues te puedes tomar una tapa, los bares se benefician y no te vas ya con la boca abriéndote para tu casa porque llevas desde las 5 de la tarde sentado. Entonces yo creo que eso se agradece, ese dinamismo que se ha aportado y bueno, estamos satisfechos de cómo ha discurrido todo. Bueno, pues aquí nos encontramos con el domador y la fiera de este carnaval de Nerva 2018. Son los presentadores de estas carnes tolendas, Javi y José lo conocen de sobra en nuestra localidad. Bueno, ya comentábamos antes de iniciar esta entrevista, vuestros terceros carnavales ya presentando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido la cosa? Pues muy bien, nosotros estamos muy satisfechos y cada vez que, conforme pasan los años, pues más a gusto estamos. Bueno, Javi, vaya presentación. Esos dos chavales también, cómo han colaborado, me ha encantado. A mí me gusta mucho que los niños participen en estas cosas. Yo tenía claro desde un primer momento que íbamos a hacer una previa donde ellos dos salieran porque ya en otros eventos, en Santa Ana y estas cosas, ellos ya tenían ganas y digo, pues es el momento de aprovecharlo. Y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho, ha entendido la historia y la gente le ha gustado. Bueno, es la gran novedad que vosotros habéis aportado como presentadores a esta fiesta, la escenificación, que desde luego viste muchísimo para un carnaval. Sí, nos gusta preparar siempre una cosita, aunque sea pequeñita, pero siempre que sirva a modo de aperitivo para abrir el espectáculo, ¿no? Y así ir calentando el ambiente un poquito. Bueno, ¿qué tal? Encima de los tacones a aquellos que pusisteis, buen homenaje a la mujer que decidisteis hacer. La verdad es que el segundo día lo pasamos peor que el primero. Sería que se iban callando los pies o lo que fuera, pero la verdad es que muy bien. Nos hemos sentido cómodos y había que apoyar la causa y ya está. Y la verdad es que muy bien. Bueno, José, que yo no perdía detalles de su tacón porque cada vez que pasaba por la ranura del escenario, digo, en alguna de estas cae seguro, ¿no? Sí, sí. Yo pensaba que en cualquier momento me metía en una de aquellas rajas y digo, bueno, bueno, si me meto y la gente se ríe, en definitiva lo que viene a la gente es a revisar al teatro y me daba igual. El caso era pasarlo bien. Oye, a ver, yo he visto este año la cosa un poquito flojilla. Vosotros desde ahí, ¿cómo habéis visto al público? El primer día sí que es verdad que la gente estaba más fría. ¿Eso es el que nosotros hemos estado el primer día? El primer día estaba la gente más fría. Sí, pero el sábado, como siempre, como todos los años, la gente se portó y eso siempre ayuda mucho a que las agrupaciones siempre crezcan y se porten mejor y den todo lo que ellos saben. Pero la verdad es que sí, que los sábados siempre van a mucho mejor. ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis visto los grupos? Muy buenos. Además, hay entre ellos una armonía estupenda. Se llevan maravillosamente entre ellos. Se respetan los turnos, los horarios y la verdad es que muy bien. Estamos consiguiendo un carnaval estupendo. Sí, han sido muy colaboradores. Cuando tenían que estar en cada momento en el escenario estaban. Y la verdad es que eso hace que fluya todo muy bien. No hay que esperar tanto tiempo entre la agrupación y la agrupación. Y la verdad es que el carnaval de Nerva está mejorando mucho y se está llegando a buen puerto. ¿En cuanto a organización se refiere? Sí, sí. Además, nosotros nos han integrado como uno más de cada agrupación. Nos piden, sí, sí, nos dicen a cada momento, oye, ¿en qué momento tenemos que salir? ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Os encargáis ustedes de que nosotros abramos estas cosas que tiran de papelillo? Y nosotros somos un apoyo más para ellos y ellos para nosotros. Bueno, pues nada, ya disfrutad de lo último que queda, que es el desfile, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vamos a pegar el pistoletazo ya final. Bueno, pues aquí estoy con estas dos bellezas, con la reina adulta y la reina infantil, con Virginia y Valeria. Bueno, ¿qué tal? ¿Esto ya se acaba? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues muy bien, con muchos nervios, muchos preparativos antes de cada momento que hemos vivido. Y nada, yo ya disfruta. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Y cómo te ha dado por salir de reina del carnaval? Chuy. ¿Esto lo llevabas pensando tú desde hace tiempo ya o qué? ¿O alguien te ha animado? Me ha animado ella. Ah, mía, me ha animado ella. Tenía que salir contigo, ¿no? Hombre, ya que estamos metidos en todos los fregados, cabargatas, digo, ya, esto ya era el colofón de este año, vamos. Oye, qué bonitos los trajes. ¿Quién lo ha confeccionado? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues los trajes les tenemos que dar las gracias a mi madre y a la abuela de Valeria, a las dos Manolis. Y nada, las ideas han sido nuestras. Muy bien. O sea, el diseño vuestro, pero la mano de obra de ellas, ¿no? Sí, sí. Vamos, darle muchas gracias porque se han pegado un palizón estos días. Han sido 15, 10 días al máximo, así que... Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo habéis visto el carnaval? La actuación, los grupos, en fin. Yo, la verdad, que era la primera vez que iba al teatro. A mí siempre me ha gustado disfrazarme, pero la verdad que no he sido de ir mucho aquí al Teatro Anerva. Y la verdad que este año es una experiencia para volver a repetirla. Inolvidable, ¿verdad? Sí. Vamos, que estamos a punto todos los años, de aquí en adelante. Pues nada, que disfrutéis del desfile que también va a ser maravilloso, ya veréis. Eso espero. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a las bailarinas del carnaval, a Dolores y Esperanza. Bueno, Dolores, ¿otra vez la ha bailado? Otra vez la hemos liado. Además, vamos, hemos arrasado por lo que nos dicen la gente, que la verdad que estamos muy, muy agradecidas a todo el pueblo de Nerva, porque nos animan un montón, nos suben la moral, que vamos, que es que no lo vamos a tener hasta que creer. Y lo que hemos, nos sentimos orgullosas de que hemos hecho reír a todo el mundo, que de eso es de lo que se trata, de pasar un buen rato y nada, y muchísimas gracias, lo vuelvo a repetir a todo el mundo. Bueno, lo pasamos bien y lo pasáis bien vosotras, que eso es importante, porque si vosotros no lo pasáis bien, el público eso lo nota. También, pasamos muchos nervios los días antes, porque claro, no sabemos cómo va a quedar la cosa. Hoy Dolores hará gracia, no hará gracia, pero después disfrutamos mucho en el escenario y la gente, la verdad, que nos han felicitado mucho, estamos muy contentas. Además, no solamente la letra, sino el tipo que lleváis, cómo lo hacéis, la escenografía, los movimientos, en fin, cómo lo desarrolláis todo. Pues mira, no sé si os lo queréis creer, pero con las niñas no habíamos bailado, porque no nos ha dado tiempo, la verdad, porque en vez de hacer seis disfraces hemos hecho doce, porque no nos salía bien, porque la verdad que es un montón complicado, aunque parezca que no tiene nada, pero tiene un montón de trabajo y la verdad que no nos ha dado tiempo, han salido muchas cosas, pero bueno, al final medio ha salido. ¿A quién se le ocurrió? A las dos. Lo teníamos pensado ya para hacerlo el año pasado, pero por circunstancia no pudimos participar y lo hemos dejado para este año. Bueno, pues ánimo y a seguir dando alegría a este carnaval, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Mateo, pleno carnaval, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Estupendamente, ¿cómo ves? No sé si me va a escuchar o no. El llevo diez años sin salir, pero este año apoteo sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Tu chirigota, el carnaval en general, una valoración, ¿tú cómo lo has visto? Hombre, yo antes que nada a esta gente le quiero dar las gracias porque la verdad es que nos ha costado mucho ensayo, muchos sofogones, pero ha salido muy bien tanto ayer como a Antier. Encima ayer, improvisación total, sacamos a las mujeres al escenario que le habíamos ensayado un camerín una vez. La verdad que espectacular. Y hay muchos grupos muy buenos. El tipo de rey león es espectacular, ya se lo he dicho a ella, que me ha encantado. Y en definitiva, muy bien. Oye, imprescindible. La chirigota en un carnaval es imprescindible. Para estar equilibrado, ¿no? Está la seriedad de la comparsa, pero el humor de la chirigota es imprescindible. Sí, aparte que es que yo soy de chirigota a chirigota. Y este año cuando nos comentaron de salir, lo tenía claro. No íbamos a hacer, porque la comparsa tiene sus cosas, pero a nosotros nos va la gracia, el cachorneo. Y yo creo que de eso se ha tratado, lo hemos intentado y creo que ha gustado. Así es, sí. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, un año más. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto las carnetoletas de este año? La verdad que bastante bien. Me lo he pasado bastante bien. Y yo creo que la gente más o menos ha correspondido más el sábado que el viernes, pero bueno, está bien. Y hoy parece que hay mucha gente. ¿Está bien la cosa? Oye, qué tipo, ¿no? Qué curro tiene que tener esto, ¿no? No te lo imaginas. No te lo imaginas. Y yo creo que tampoco te gustaría imaginártelo. Mucho, mucho, muchas horas. No, no por nada, porque... Mira, a mí se me han caído muchas, pero para que te encajes y te queden todas perfectas, mucho, mucho pegamento. Bueno, una agrupación no solamente es tipo, es letras y vosotros habéis demostrado un año más estar a la altura. Porque para que un carnaval sea exitoso tiene que haber un equilibrio entre chirigota, comparsa y vosotros hais la talla en esta última siempre. Hombre, si no, por lo menos se intenta. Intentamos adecuarnos también con el tipo, para que quede bien el tipo con las letras, la música. Cogemos música que nos gusta, de canciones. Normalmente casi siempre suele ser nuestra. Este año llevamos algunas canciones de algunos grupos, en fin. Se intenta que guste el repertorio a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, algo que mejorar en este carnaval, ¿se te ocurre o va la cosa ya medio encarrilada? Me gustaría que las cámaras grabarán el sábado. Eso es lo único que yo mejoraría. Lo tendremos en cuenta, sí. Porque es que es la tónica predominante, que el viernes estuvo muy flojito y que el sábado es... Claro, y aparte de eso, es que el sábado es como ya hemos soltado toda la adrenalina y vamos más relajados. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta, a ver si el año que viene lo podemos hacer así. Menos las buenas. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Blasi, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Bien, estupendamente. Dispuesta a coger otra vez el crucero. ¿Dónde lo habéis dejado, por cierto? El crucero lo tenemos aquí atracado en La Ribera. Es que por el paseo ya pasó en agosto. En agosto pasamos y ahora ya nos hemos reprimido un poco. Bueno, qué imprescindible, ¿no? Que una chirigota esté presente en un carnaval, ¿no? A ver, la comparsa tiene su aquel también, ¿no? Pero a la chirigota le da ese punto de chispa, ¿no? Sí, un poquito más de sal o de gracia. A nosotros la verdad es que nos gusta mucho y estamos muy contentos. Este es nuestro segundo año y la experiencia es muy positiva. Muy positiva. A ver si vais llegando ahí, ¿no? En el que ha costado trabajo retomarlo, ¿no? Poco a poco nos ha costado. Nos ha costado un poquito porque ya los trabajos, mucha gente afuera, los niños, muchos compromisos. Pero al fin y al cabo cuando algo te gusta pones toda la cara en el asador y te esfuerzas lo máximo y aquí estamos. Por segundo año y esperamos continuar. Una valoración general, ¿qué te ha parecido? ¿Hay algo que mejorar? ¿Cómo lo ves? No, muy bien, muy bien. Yo lo he visto estupendo. Sí, además este año el teatro parece que ha ido un poquito más deprisa. Yo creo que eso la gente lo ha agradecido. Y después con las otras agrupaciones estupendo y muy bien, la verdad es que muy bien. Una valoración muy positiva. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, María. Ay, por favor, hola. Vaya tipo. Vaya tipazo, diría yo. Qué curro, ¿no? La verdad es que sí, ha sido un currazo. Bueno, ha sido un currazo la parte de abajo porque la parte de arriba la encargamos a Canarias y la verdad que estamos muy contentas. La puesta en escena, espectacular. Sí, bueno, nos lo hemos intentado currar lo máximo posible, como siempre, y podéis disfrutar de este fin de semana. Bueno, y las letras, las músicas, en fin, es que es un todo, ¿no? Una agrupación es un todo. Tenemos una de las mejores letristas del carnaval, Marmi Gusto, y la música también, Úrsula, Aroa, en fin. Lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Bueno, una valoración general. ¿Cómo has visto estas carnes tolendas? ¿Qué te han parecido? ¿Hay algo que mejorar? ¿Cómo lo ves en general? Yo de 10, de 10 siempre. Yo, los carnavales, para mí es el fin de semana, mi fin de semana preferido del año. Siempre lo aprovecho a tope. Me parece que los grupos intentamos siempre darlo todo en el escenario. Aquí, después en el pasacalle, y nada, yo, de 10. Aseguro sí. Gracias. Bueno, pues hablamos con otros de los grupos, y con una de sus representantes, con Lucía. ¿Qué tal el carnaval? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y por tu grupo? Perfectamente, espectacular. Bueno, ¿y el tipo? ¿Quién ideó el tipo este? Por toda nuestra agrupación diseñamos lo que es el difrar. Bueno, dicen la gente que el viernes estuvo la cosa más flojita, pero el sábado... El sábado genial, el viernes estuvo el público menos animado, pero el sábado sí nos sentimos mejor. Bueno, ya ha llevado unos años en el carnaval, ¿eh? Sí, desde 2014. ¡No más! Bueno, y hay futuro, ¿no? Hay, hay. Bueno, ¿y el desfile qué tal? ¿Cómo lo has visto? El desfile estamos cansados, pero muy bien, muy bien. Bueno, ya se termina. ¿Y el año que viene más? Una pena que tal se acabe, pero vamos, el año que viene más y mejor. Muy bien, muchas gracias, guapa. La guinda, siempre que la climatología lo permita, la pondrá de nuevo los grupos en el carrusel previsto para el miércoles 28 de febrero, coincidiendo con la festividad del Día de Andalucía. Entre tanto, no pierdan detalle de este desfile y de las actuaciones de las agrupaciones en el teatro, que podrán seguir en su televisión municipal cada tarde noche y en el canal que Onda Minera RTV Nerva tiene en Jodú.